Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un... no sé cómo llamar a esto, porque tampoco he hecho nunca esto, ¿sabéis? Como una review o una opinión sobre un móvil, nunca he hecho algo así, pero bueno, ya que me habéis pedido varios, porque os habéis interesado por el móvil, voy a dar mi opinión. Deciros antes de dar mi opinión, es que yo no tengo mucha experiencia en lo que son móviles, o sea, siempre he tenido móviles, evidentemente, pero no es algo que me haya interesado muchísimo, quitando ya cuando iba a comprar este móvil, porque yo creo que he visto, pero tranquilamente, 20 veces más vídeos en el último mes antes de comprar este móvil sobre móviles, que durante toda mi vida junto, o sea, pero seguro, o sea, me he tragado cientos de vídeos, y la verdad que he acabado entendiendo un poco cómo funcionan los móviles de hoy en día, ¿no? Los smartphones estos modernos y tal, y el tipo de pantalla y todas estas cosas, procesadores y tal, entonces, bueno, puedo dar una opinión un poquito objetiva de lo que sé del móvil y una subjetiva de lo que es mi experiencia con el móvil, ¿vale? Entonces, para los que no sepáis, hice un unboxing que era este BQ, ¿vale? X2 Pro, como podéis ver. BQ, ahí está el signo, a ver si ahí está, ¿vale? Entonces, hay dos modelos de este móvil, que es el BQ X2 y el X2 Pro, ¿vale? Evidentemente, el Pro es un poco mejor, que es este de aquí, y os voy a decir un poquito las diferencias que tiene, que tampoco son muchas, pero tiene unas diferencias entre el Pro y el normal, ¿vale? Entonces, deciros un poco mi experiencia, voy a empezar por mi experiencia y después os digo un poquito lo que recuerdo de qué componentes lleva y tal, y en qué gama está, en qué gama se mueve y el precio y todas estas cosas, ¿vale? Bueno, también, a ver, esto yo creo que ya ni tengo que decir, pero bueno, esto no es ni un vídeo publicitario, ni mucho menos, ya sabéis, ni siquiera está monetizado el canal, o sea, que si entráis cualquier vídeo con Adblock, sin Adblock, veréis que no hay ni un solo anuncio, porque no está nada monetizado, así que no hay nada de dinero por medio, ni hay, yo ni me han regalado el móvil, ni cosas de esas, ¿vale? Evidentemente, yo ya sabéis que cuando ocurre algo de eso, no tengo ni un problema en decirlo, pues alguna vez me han mandado juegos, lo que sea, y cuando me mandan digo, mira, pues me han mandado, y encima orgulloso, ¿sabes? Porque me gusta que me manden, ¿qué coño? Entonces, lo digo tranquilamente, así que no os preocupéis sobre la opinión de esto, la opinión va a ser totalmente sincera de lo que vais a ver en este vídeo, ¿vale? Bien, lo primero que tengo que decir sobre mi experiencia es que yo los móviles los uso con aplicaciones que vamos a decir que son, que no consumen, o sea, que no acaparan todo el rendimiento del móvil, ¿vale? He probado, por ejemplo, de hecho, vamos a, bueno, de hecho, este es el primero, esto ya traen todos los móviles, pero el, la huella, ¿vale? Entonces, si veis aquí, espera, voy a quitar un momento los contactos que tengo abierto la página de contactos, si veis un poco la reacción, mira, fijaros, voy a poner el dedo ya, ¿vale? La reacción de la huella es bastante rápida, hay móviles que tienen un poco más rápida, otros menos, pero esta funciona bastante, bastante bien, y no me da problemas, la verdad, en cuanto a eso. Después, también, importante, que yo tampoco, no tenía ni idea sobre esto, y es que trae el Android One, ¿vale? Que es un Android limpio, o sea, puro, ¿vale? Que tú instalas y no viene nadie instalado, ni WhatsApp, ni nada, o sea, es un Android puro. Según lo que escuché de todo el mundo, ¿vale? El Android One es el sistema operativo Android por excelencia, porque creo, si no me equivoco, que tienes tres años de actualizaciones, o sea, seguras, y después no te aseguran, pero hay gente que dice que siguen todavía dando actualizaciones, y después que el rendimiento del Android One es súper bueno, el sistema operativo. De hecho, ese es uno de los puntos que tenía yo a favor del móvil para comprarme este, ¿vale? Y tenía varios ahí barajando, pero bueno, ese es uno de los puntos, y la verdad que yo tenía un Android normal antes, y funciona este súper, súper bien, y es súper limpio, y me gusta muchísimo. Además, bueno, las aplicaciones hechas para arriba, para abajo, ¿vale? O sea, esto es, bueno, esto es el sistema operativo. Yo el que tenía antes funcionaba diferente, no sé si sea por el tema de que este es Android One, o es el nuevo sistema de Android, o lo que sea, pero bueno, ahora las aplicaciones salen para arriba, y antes yo tenía un botoncito de aplicaciones, sin más, ¿vale? Después, deciros que las carpetas, fijaros, tiene como unas carpetas, y muchos diréis, joder, tío, pero es que las carpetas llevamos teniendo no sé cuánto tiempo. Sí, no, yo en mi anterior móvil, que era un S5, un Samsung S5, fijaros los años que lleva, tenía carpetas, pero es que resulta que tengo gente que ha comprado móviles, pues, hace poco tiempo, de hecho, si no me equivoco, me dijo también mi hermana que compró hace muy poco, si no me equivoco, otro BQ, pero un poco el anterior, o no sé cuál fue, y no tenía carpetas, y otro amigo también se compró, no sé qué móvil era, no era BQ, era otro, y tampoco tenía carpetas, entonces, pues, algo que se da igual, por supuesto, por ejemplo, juegos, tal, abres y tienes una carpeta ahí de juegos, de hecho, voy a bajar un poco el brillo de la pantalla, que me parece que para grabar el móvil va a ser mejor, a ver, sí, igual sí, ¿vale? Pues para grabar voy a bajar el brillo, entonces, bueno, las carpetas también es un puntazo, que yo ya lo tenía en el anterior móvil, pero, joder, ahora me quitan las carpetas y me matan, la verdad, entonces, en cuanto, eso, que las aplicaciones que tengo tampoco consumen demasiado, demasiado, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí tengo, esta es la aplicación por excelencia que siempre tengo yo en el móvil, ¿vale? De hecho, estáis escuchando ahí algo de fondo, os voy a poner aquí, es que me mola un montón esto, tío, que básicamente es la Game Boy, chaval, el emulador de la Game Boy, este es una maravilla, o sea, el emulador de la Game Boy es una maravilla, bueno, tengo el emulador de Nintendo 64, de la Play 1, de la Game Boy, de la Super NES, de la NES, tengo un montón de emuladores, pero el de la Game Boy, no sé, es como que encaja perfectamente con el móvil y ahí juego a los Pokémon, al Metroid Fusion que acabáis de ver, al Golden Sun, bueno, esos todos juegos, ¿no? Entonces, y la verdad que no hay ni una caída, funciona perfectamente, no hay paradas, no hay nada, o sea, funciona perfectamente, después los móviles, hay los móviles, los juegos que utilizo son muy básicos, los de móvil me gustan mucho los de, mira, fijaros, a ver si podéis ver los juegos que tengo instalados ahí, ahora mismo, porque acabo de instalarlos, a ver, un momento, a ver si enfoca, ¿enfoca? Bueno, os digo, las damas, el Sudoku, un Tetris así un poco raro, o sea, un Tetris cambiado un poquito, un juego de billares, ostras, que el juego de billar online, tío, es un vicio que no veáis, ¿eh? Hundir la flota, otro, bueno, una aplicación un poco distinta, pero es hundir la flota, bueno, son juegos de esos clásicos, ¿vale? Que me gusta mucho jugarlos en móvil, porque son muy sencillitos y no requieren de estar ahí un montón de, de, no sé, de no manejar ahí a lo mando, ¿no? No me gusta eso. Entonces, con esos juegos que veis ahí, con los emuladores, de hecho, también probé con el emulador de Nintendo 64, aunque lo borré, simplemente lo borré porque esto, quería tener simplemente el de la Game Boy y ya está. Porque el anterior tenía el de Nintendo 64 y así, y los juegos de la Play y tal, ocupan muchos megas y tampoco lo usaban mucho, entonces, pues digo, bueno, dejo solo el de la Game Boy y ya está. Y me funcionaba bien, o sea, realmente, todas las aplicaciones que he puesto aquí, los emuladores que he puesto aquí, da igual el emulador que sea, ¿vale? Bueno, hasta la Play 1 ni Nintendo 64, a partir de ahí ya no, no sé si hay ni tampoco voy a meter, pero bueno, esos emuladores funcionan genial, los juegos funcionan genial, y después tengo aplicaciones de todo tipo, la verdad, las típicas aplicaciones de leer cómics, de PDF, del tiempo, el traductor, el Dropbox, el de Samsung Health, el que te cuenta los pasos y todas esas cosas, de inglés, bueno, cosas de ejercicio, y ninguno, o sea, ninguno me ha dado ningún problema, de hecho, se abren muy muy rápido, comparado con el Samsung que tenía yo, el S5, se abren súper rápido las aplicaciones, y la verdad que va bastante bien en ese sentido, o sea, no os puedo comparar con un iPhone de la leche, porque yo el último iPhone que tuve fue un 4S, ¿vale? Y antes del Samsung S5 que tuve, de hecho, este es el primer móvil hace mucho tiempo que tengo nuevo, o sea, siempre he comprado de segunda mano, ¿qué más deciros? O sea, las aplicaciones funcionan perfectamente, la cámara, la cámara saca unas fotos muy buenas, o sea, el Samsung S5 sacaba muy buenas fotos, lo que pasa es que se ensució la cámara por dentro, o sea, no se estropeó, sino que se ensució, y dejó de sacar buenas fotos, entonces ahora cojo este, y comparado con las últimas fotos del Samsung, no tiene ni color, o sea, ni color, de hecho, lo que más me preocupaba es sacar, cuando faltaba un poco de luz, sacar fotos, y la verdad que este móvil saca bastantes buenas fotos de noche, o con poca luz, eso sí, tarda un ratito en sacar la foto, o sea, le dais, y no es instantáneo cuando falta luz, pero la foto que te saca es bastante buena, así que guay. Deciros también, bueno, esto es típico de Android, esto no voy a comentar porque en todos Android hay, ¿vale? ¿Qué vas a comentar así especial del móvil? No sé, que no tengan ni uno, o sea, este menú no sé si es del BQ, o si es del Android One, o este menú que os sale aquí, o sea, de hecho, simplemente si arrastráis hacia abajo, ¿vale? Si arrastráis de nuevo, o sea, cogéis de nuevo esto, entonces, bueno, sin más, abrís como una, es que no sé si se va a ver, ahí veis, ¿no? Se abre como una otra pestaña, ¿vale? Y aquí tenéis otras pestañas para los típicos accesos rápidos de no molestar, el Wi-Fi, el Bluetooth, el de la linterna, ah, la linterna está ahí, está guay eso, eh, que no haya una aplicación de linterna, sino que la linterna está ahí arriba donde el Wi-Fi y tal, está guay, eso me gusta bastante. Eh, en cuanto a experiencia, eh, ya os digo, lo que más he usado ha sido para WhatsApp, para Game Boy, eh, las redes sociales, el Instagram, ya sabéis que estoy subiendo historias ahora en Instagram con este móvil y ya era hora, eh, pues eso, que me va bastante, bastante guay el móvil, o sea, a mí por lo menos para el uso que le doy yo, me va bastante guay. Hombre, si metéis juegos como el Asphalt, el Fortnite, el tal, esos juegos, no sé cómo irán. Según yo he visto, según he visto en vídeos, no lo he probado, ¿vale? Eh, funciona perfectamente, no hay ni una bajada, eh, no hay nada, o sea, funciona totalmente perfecto y de hecho decían que era de los, eh, gama media premium de los que mejor andaban ahí ese tipo de juegos. Entonces, está, está guay. Como podéis ver también, eh, tiene doble sensor de, de cámara y delante me parece que también tiene, o sea, para el, para esa, para esa cámara, también tiene modo retrato en el, en el, eh, para sacar fotos. Yo no he probado el modo retrato, ¿vale? Pero he visto fotos del modo retrato que están muy bien. Si saca así es, bueno, si saca así no, ya sé que saca así porque son fotos sacadas por el móvil, pero, eh, saca muy bien. Eh, eso sí, a ver, no me comparéis con el Pixel 3 o con el iPhone 10 o lo que sea porque la gama de precios, evidentemente, nos estamos tirando a lo mejor de lo mejor, pero os tenéis que dejar 1300 pavos ahí, ¿vale? Entonces, eh, para lo que vale, que a mí me costó 350, eh, está muy bien. De hecho, ahora voy a, eh, os comparo un poquito, eh, el, el BQ X2 normal, no el Pro, no este, eh, el X2 normal, eh, había una oferta hace poco de 250, eh, normalmente anda sobre 280 me parece, pero bueno, es que, eh, si hay ya ofertas de 250, es, o sea, es súper recomendable por 250, porque 350 es de, ya pasa un poco el límite, a mí me pasaba que decía, uff, pasa el límite de, eh, gastar demasiado en un móvil, ¿vale? Pero 250 es como, eh, interesante, ¿no? O sea, interesante, no, no gasto demasiado, tampoco gasto poco, cojo un terminal bueno, eh, no sé, es un, un término ahí, un, me gusta, ¿no? Entonces, ah, por cierto, también otra cosita, yo voy a, así son mis, eh, reviews, ¿vale? O sea, no, porque es que no es ni un review profesional, ni nada, porque no entiendo yo mucho de móviles, entonces simplemente es una opinión y no, no he traído ni guión, ni he traído nada. La duración de la batería, eh, deciros que he usado bastante el móvil, o sea, he estado encendiendo todo el rato, he estado por las redes sociales, he estado tal, eh, sacando fotos, he estado jugando a la Game Boy, no sé qué, y todas esas cosas, y, y lo que es la batería, me, me dura, depende qué uso le dé, pero un, un par de días, entre uno y dos días me, me dura, eh, o sea, dándole ahí a los juegos y a las redes sociales y tal, me dura. También he puesto música y todas estas cosas. También tiene 64 gigas internos ampliables hasta 258, eso es cojonudo, porque los iPhone, ya sabéis que no traen, por ejemplo, ampliables y otros móviles, no sé si traen o no, no traen, pero mi iPhone 4S, a mí lo que más me jodió es que tuviese 8 gigas internos, que en su día eran muchos, 8 gigas internos, y, y que no fueran ampliables, eso, eso me jodió muchísimo. Entonces, ahora, 64 más 258 de tarjeta es brutal, aquí podéis meter lo que queráis, o sea, todas las discografías de música, vídeos, eh, yo tengo tutoriales, tengo, eh, PDFs de, de, de eso, de dibujo, de 3D, tengo lleno el móvil de cosas de esas de, para ver cuando me voy por allá o lo que sea, pues, eh, yo qué sé, anatomía o lo que sea, ¿no? Entonces está súper, súper guay. Y la carga rápida es una maravilla, eh, ya sé que ya muchos móviles lo tienen, pero es que en, en, no sé si en una hora lo tengo cargado, es que, es que prácticamente lo pongo ahí, empiezo a trabajar un poquito, y lo veo y ya está en verde, el, es que no sé exactamente el tiempo que tarda, pero, pero vamos, o sea, que, es que comparado con el anterior mío, eh, es que, es que, carga toda hostia, es la leche, o sea, es el futuro, el futuro. De hecho, eh, una de las ventajas también, si no me equivoco, esto, si me equivoco, corregirme, por favor, eh, que la diferencia entre el X2 y el X2 Pro es que, por ejemplo, este material de atrás, este es cristal, el del Pro, y el, es plástico el de, el del X2, normal, ¿vale? Y las cargas inalámbricas ahora que se están volviendo famosas, que tampoco sabía que existían, o sea, esto todo he aprendido yo de los últimos vídeos que he estado viendo antes de comprar este móvil, eh, las cargas inalámbricas, hay unas plataformas que tú pones en móvil sin enchufar siquiera, paf, la batería encima, y al tener cristal aquí, eh, puedes cargar el móvil, en los de plástico no puedes cargar, de forma inalámbrica me refiero, eh, creo, si no me equivoco, y él, eh, he visto los vídeos, eh, o sea, si, si los vídeos tienen razón, eh, es así, entonces, una ventaja de con el Pro es que, si compráis una plataforma de esas, podéis cargarla, pero bueno, o sea, yo no tengo plataforma, o sea, no he comprado el cristal por la plataforma, la mayor diferencia, porque todo, la cámara y todo, el tamaño, todo, es igual, igual en los dos terminales, tanto el X2 como el X2 Pro, solamente hay dos cambios, una es el material de, de cristal, y, ya veis, o sea, es súper bonito, o sea, me gusta muchísimo lo que es el terminal, eh, lo que más cambio tiene es el material y el procesador, que este tiene un Snapdragon 660, parece que entiendo y todo lo sabéis, eh, este tiene un Snapdragon 660, y el otro tiene un Snapdragon, o, sí, el 660 puede ser, sí, no, el 600, el 600, este es el 660 y el otro es el 600, que es un poquito peor, aún y todo dicen que aunque el rendimiento es un poco peor, está toalla muy bien, como gama media está muy bien, este sí, este es un gama media premium, o sea, que estaría entre gama media y gama alta, hay una zona intermedia y el otro sería gama media, ¿vale? Entonces, las dos diferencias únicas que hay entre este y el otro son el material de cristal, que al final le pones una funda, de hecho, os recomiendo muchísimo esta funda, ¿veis cómo tiene como blanquecino atrás? Pues os recomiendo mucho esto en Amazon porque vale un euro y es cojonuda, me gusta mucho, me gusta mucho, o sea, el tacto, no sé, me gusta mucho esta funda, y vale un euro, 98 céntimos, así que os recomiendo esta compra, ¿vale? Patrocinado por Amazon, no, no es patrocinado, no, pues eso, la cosa es que me gusta mucho, las dos diferencias son esas, simplemente el material de atrás, esta carcasa de atrás y el procesador del 660 al 600 y nada más, la cámara, todo, 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 es igual, es igual menos eso, ¿vale? Entonces, os puedo recomendar que si no usáis juegos ahí a tope de potencia, ¿vale? O sea, que como yo, o sea, que yo al final me compré este y dije, mira, me voy a comprar el Pro así para que, por si pasan unos cuantos años, para que el procesador sea un poquito mejor, pero pensando solamente en eso, porque yo los juegos así fuertes, fuertes, tampoco los juego, no uso el móvil para eso, así que el procesador realmente, bueno, sí, para velocidad de abrir aplicaciones y todo eso está guay, ¿no? Pero me refiero que si sois una persona normal como yo, que usa el móvil, pues, para mandar algún mensaje, para entrar a redes sociales, si eso para jugar a algunos juegos así como sencillitos o los emuladores o cosas esas, el normal os vale de sobra, o sea, os vale de sobra. Entonces, nada, esta es mi opinión, os he dado un poco los datos de, ah, 565 pulgadas, para los que queráis saberlo, 565, ¿vale? Eh, lo que más me he hecho para atrás al principio es que no tiene, no es pantalla completa, completa, eh, no llega a ese, a ese 93% mínimo que me parece que requieren para que sea pantalla completa, pero, eh, luego teniendo en mano la sensación de la pantalla es mejor. O sea, cuando lo veis en vídeo, decís, ostras, que marcos más gordos, ¿no? Pero luego lo tenéis en mano y, el, no sé, la sensación de los marcos es un poco mejor, la verdad. Entonces, eh, pues nada, este ha sido mi, mi review, ya veis con la, con la funda ahí, que, que lo tengo, ¿vale? Este ha sido un poco mi, mi review, ya os digo, os he avisado desde el principio, no tengo mucha idea yo de lo que es tema de, de móviles, todo que he aprendido, todos los datos que os he dado, todo que, que, que puedo ver, eh, es aprendido en los últimos meses y, y por mi experiencia, ¿vale? Y la verdad que he aprendido mucho de, de móviles en el último mes, eh, la verdad que, eh, eh, eso es innegable, ¿vale? Entonces, bueno, eh, yo, como consumidor, os recomiendo mucho el móvil, porque a mí me está yendo genial, eh, y, pero si no sois, como, incluso, y como yo, o sea, me refiero, si no sois gente que usa mucho el móvil, o sea, pero, que usa mucho el móvil, me refiero a, a que te pasas todo el día con el móvil, jugando, no sé qué, ¿vale? Si no sois gente que, que, que lo utiliza a saco, eh, el, el normal, el X2 normal, el X2 normal, os vale y os sobra tranquilamente. Y otra recomendación, es que os compréis en blanco, y no porque el color sea más bonito, que a mí me lo parece, pero bueno, eh, no porque el color sea más bonito, sino, al ser de cristal la parte de atrás, se ensucia a saco, y en negro se nota un huevo, pero un huevo, ¿vale? Entonces, eh, os recomiendo, si compráis el X2 Pro, que os compréis en blanco. Si os compréis el X2 normal, que es de plástico, podéis comprar en negro o blanco, como queráis, porque no se va, se va a notar un poco más en negro, pero no tanto como el cristal. El cristal es una pasada lo que se notan las huellas que dejáis, o sea, es impresionante. De hecho, en la tienda cogí uno negro, que estaba recién sacado de esto, lo cogí así con, pero nada, con súper cuidado, y lo ensucié entero, chaval, lo ensucié entero. Entonces, bueno, eh, nada, recomendado. Yo, por lo menos, en mi experiencia, para lo que uso el móvil, y, y ya os digo, seguramente igual me instalaré, no sé, algún juego como el Asphalt, o alguno de estos, para probar, a ver cómo, como, ya por curiosidad, ya, sin más, pero, pero bueno, si los emuladores de, funcionan bien, yo supongo que esos funcionarán también bien, no, no creo que haya ningún problema, pero bueno, eh, ya os digo, recomendable, hay muchos móviles en el mercado, o sea, me volví loco buscando, pero bueno, mi hermana, mi madre, mi padre, mi, 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 mi pareja, eh, todos tienen BQ, y siempre me decían lo mismo. Lo primero, es súper fiable, en el sentido de que no se les ha jodido, no les ha dado problemas, no sé, que les va bien, ¿no? O sea, eso, y después, que la batería les duraba mucho, entonces, mirando que todos, toda mi familia tenía BQ, les iba bien, la batería les duraba y tal, que para mí es esencial lo de la batería, eh, dije, venga, pues BQ, porque estaba entre este, estaba entre el Pocophone, estaba entre el mate de 20 Lite, me parece que era, estaba, bueno, había unos cuantos ahí que quería comprar, ¿no? Eh, pero bueno, viendo que les iba bien a ellos y tal, pues me quedé con este y por ahora, por lo que llevo hasta ahora, estoy, estoy contento, o sea, me ha ido perfecto, no me ha fallado ni una ocasión y, y todo guay. Así que nada, espero que os haya gustado esta review, entre comillas, review del móvil, eh, si sois BQ, estoy abierto a colaboraciones que me mandéis móviles, no, broma, bueno, hombre, si me mandan a mí, cojonudo, eh, cojonudo, pero ya os digo, no es mi, no es mi sector, no, no soy especialista en esto y entiendo lo justo, así que nada, muy contento yo con, con lo que es mi terminal, muchos me pediste este, este vídeo, os lo traigo porque me pediste, de hecho no tenía, no tenía intención de hacerlo, pero bueno, eh, pero a gusto, pues lo hago y listo. Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like, favoritos para más reviews que queráis y poquito más, nos vemos la siguiente, un saludito y adiós.